Supleaños feliz, te deseamos a ti, supleaños feliz, te deseamos a ti, que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz. Que nos siga cumpliendo hasta el año tres mil. Te deseamos a ti, supleaños feliz, te deseamos a ti, que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz. Que nos siga cumpliendo hasta el año tres mil. Mordidita, mordidita, mordidita. Mordidita, mordidita, mordidita. Sí, las pelutas también quieren mordidita. 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 Mordidita.